Este confortable motel se encuentra a 2,5 kilómetros del casco histórico de Granada y a 100 metros de la estación de autobuses de Granada. Cuenta con piscina al aire libre de temporada, 3 pistas de pádel, jardines extensos y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del motel Sierra Nevada son prácticas y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, escritorio, teléfono, baño privado y servicio de habitaciones. Algunas también incluyen zona de cocina. La cafetería del Sierra Nevada sirve un desayuno continental, mientras que el restaurante ofrece platos andaluces tradicionales. El establecimiento cuenta con parque infantil, mesa de ping-pong y solarium, todo al aire libre. Los autobuses hacia el centro de Granada paran cada 10 minutos a solo unos metros del motel. La Catedral de Granada está a 3 kilómetros, mientras que la Alhambra se encuentra a 5 kilómetros. El motel dispone de aparcamiento privado gratuito y ofrece un servicio de alquiler de coches y bicicletas. Además, está a 5 minutos en coche de la salida 123 de la autovía hacia Sierra Nevada y a 20 minutos en coche del aeropuerto Federico García Loca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.